Tini Burnless en el kiosco El Búnker, donde esta madrugada le entraron a robar y estoy acá con Gabriel, el propietario del comercio. Gabriel, sabemos que no sabés cómo pasó esto, pero ¿cómo te encontraste? ¿Cómo fue en el horario que entraste a abrir el negocio? Sí, entramos para abrir y vimos que estaba todo revuelto, el tacho de basura. Agarraron la bolsa, usaron las bolsas de la basura y una bolsa ecológica que teníamos para cargar exclusivamente los cigarrillos. Lo único que se llevaron, bueno, y plata de la caja, cigarrillos y plata, no tocaron una botella, no rompieron absolutamente nada. Lo único que rompieron fue la puerta de atrás con una barreta, pero después no... O sea que si fueron derechos lo que serían los cigarrillos. Claro, alguien que seguramente ya entró y ya sabía dónde estaban, ya han venido a comprar. No, 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 pero han venido a comprar y han visto dónde estaban y entraron. Y bueno, lo único, no rompieron nada, no, cero los cigarrillos, lo único que se llevaron, y bueno, la plata de la caja, después revolvieron todo, no, entraron. Revolvieron el tacho de basura, lo único, nada más. Bueno, por suerte nos hicieron más daños, ¿no? Bueno, más o menos sabés el total de lo que te llevaron. Y teníamos de todas las marcas y cigarrillos, no hubiera llevado 40 o 50 cartones, no te sé decir el número de plata, pero ya entre lo que había en la caja y otra plata más que se llevaron, se habrán llevado 5 de la caja y se habrán llevado 20.000 pesos, los cigarrillos en total, pero ya está. Son cosas que pasan. Bueno, tuvimos en comisaría que estabas radicando la denuncia. Sí, 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 ya hicimos la denuncia correspondiente. Hicimos la denuncia correspondiente, bueno, nos mandaron a la policía científica, a ver un par de huellas, algo, pero no, todo muy bien trabajado, todo muy bien hecho, así que ya está. Esperando a ver, pero no, alguna cámara, no sé si estamos a la espera de alguna cámara del barrio, a ver si algún vecino vio algo, pero por ahora nada, por ahora todo en la nada. Ya está. A esperar a que investiguen y a ver si encuentran algo. A ver si, esperemos, esperemos que se pueda encontrar algo, que se pueda encontrar el responsable. ¿Qué va a ser? Bueno, Gabriel, lamentamos mucho lo que te pasó. Bueno. Porque entonces estamos a tu disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias. A vos. Bueno, allí Claudia registrando...